Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual finalmente arrancamos con la discografía solista del genial Charlie García Obviamente con Yendo de la Cama al Living, que es su debut solista discográfico, al menos en estudio, ¿bien? Porque Música del Alma, bueno, fue bajo el nombre de Charlie, pero es un disco en medio y todo lo demás, ustedes ya saben, ¿no? Cabe señalar chicos que si bien esta es una edición de las nuevas, bien, de las remasterizaciones que se escuchan muy bien Este disco no trae lamentablemente Pubbies Angelical y yo acá voy a hablar de Pubbies Angelical porque Pubbies se lo merece, ¿bien? Si hay que hablar del arranque de la discografía de Charlie García Solista, hay que hablar de la despedida de Cerujirán, ¿bien? De lo que fue el final de esa grandiosa banda de rock argentino Cerujirán se separa principalmente porque Pedro Aznar se va a estudiar a Estados Unidos Se dice, cuenta la leyenda que Cerujirán se separó en el momento de más popularidad de la banda Porque en el año 1981 habían hecho un recital rural que había sido magnífico Que fue el primer hito de juntar gente O el segundo después del adiós Sui Generis en el Luna Park Juntaron como 60.000 personas Y digamos que estaba en un momento muy fuerte Cerujirán Si bien el último disco Peperina ya mostraba algo de desgaste musical A nivel popularidad hasta Cerujirán se estaba vendiendo mejor afuera Se estaban empezando a abrir otras puertas de otros mercados Y que Charlie le tenía muchísimas ganas a eso Es más, es conocida la versión en inglés de Peperina Pero la idea de Pedro de irse a estudiar a Estados Unidos Fue digamos un golpe muy fuerte para Cerujirán Porque también acá se abren bastantes discusiones y bastantes puntos de vista Por una parte se cuenta que Cerujirán también se separó Porque la relación entre David y Charlie no era la mejor No era como la del año 1978 Bien en el cual eran inseparables y no discutían Principalmente porque Charlie sentía que las composiciones de David Últimamente no estaban a la altura para estar en un disco de Cerujirán Cosa que se nota bastante en Peperina Pero también porque David se sentía un poquito oprimido Por estar dentro de una banda La cual nunca iba a poder dar lo mejor de sí Porque tenía una sombra muy grande detrás Que era la de García, bien Entonces se decidió finalmente que Cerujirán se separe Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que Pedro Aznar era mucho más que un bajista Es más, Cerujirán barajó la posibilidad de seguir sin Pedro y contratando otro bajista Lo que ocurre es que Pedro era mucho más que un bajista dentro de Cerujirán También era el arreglista de grandes canciones como Cinema Verite, Desarmisangra, entre otras Entonces también hay que pensar que de alguna manera para Charlie fue un desahogo Poder empezar con lo que era verdaderamente su idea de ese momento Que era empezar una carrera solista Ya Charlie lo estaba craneando desde Bicicleta Él lo comentó años posteriores en el cual Bicicleta Había muchas canciones después de Bicicleta Que se estaba guardando No para otro disco de Cerujo Sino por si tenía la posibilidad de sacar un disco solista Y esas canciones son muchas de las que están acá En Yendo de la Cama al Living, bien Pero ahora vamos a hablar de las canciones que quedaron afuera y adentro Entonces Cerujo se termina separando En buenos términos hacen una especie de adiós Cerujirán Que es el disco No llores por mi Argentina Que no voy a hablar de ese disco ahora Voy a hablar cuando haga todos los videos en vivo Todos los discos en vivo que tiene Charlie en un video Pero lo que puedo decir que el disco No llores por mi Argentina No era una ejemplificación perfecta de lo que era Cerujo en vivo Digamos que tuvimos una ejemplificación perfecta hace más o menos 10, 12 años atrás Cuando finalmente se lanza el gran y verdadero disco en vivo de Cerujirán Que se llama No llores por mi Argentina, bien Pero ese es tema para otro video Charlie finalmente decide seguir como solista Y esa idea de disco solista que le daba vuelta en la cabeza Quería que sea lo más literal posible Quería que la idea de ser solista pase también No solamente por las composiciones No solamente por las voces Sino también por la instrumentación Por eso muchas de las canciones que están en este disco Son tocadas íntegramente por Charlie García Salvo algún invitado Y salvo el aporte batero Que hizo Willy y Turri Dentro de algunas canciones Que desde ahí Willy iba a empezar a tener una relación muy importante con Charlie Y que iba a durar hasta Piano Bar creo Y un poquito más No sé bien, no me acuerdo Pero bueno Cabe señalar también lo siguiente En este tiempo Charlie también se mete a hacer el soundtrack de una película Y de ahí deriva el disco Pubis Angelical Un disco completamente instrumental En el cual está la voz de Charlie en algunas canciones Pero está puesta como un instrumento Más que como un solista, bien Y hay mucha gente que Pubis Angelical no le gusta Hay mucha gente que dice que este disco es una sobra Y entiendo porque hay mucha gente que más que nada le tiene bronca a Pubis Angelical Porque en su momento salió este disco en una versión doble Junto con Pubis Angelical Y si vos tenés que comparar a Pubis Angelical con Yendo de la cama al living Obviamente que Pubis va a salir perdiendo Y aparte en la versión CD original que empezó a salir a partir de los 90 Venía primero Pubis Angelical Y después venía Yendo de la cama al living Lo que hacía que se haga demasiado cansino escuchar Pubis Angelical Hasta llegar a lo que verdaderamente es la obra de arte Que es este disco Yendo de la cama al living Por ende a Pubis casi siempre se lo tira para abajo Pero para mí Musicalmente es uno de los mejores soundtrack que yo escuché en mi vida Para mí Pubis sacando Superfly O sacando algún que otro Sontra que me debo estar olvidando Hecho original para una película Me parece uno de los mejores que escuché en mi vida Porque Pubis tranquilamente Tiene 3 o 4 o 5 movimientos musicales Que después iban a ser base Para diferentes ideas que iba a tener Charlie posteriormente ¿No? Caspa de estrellas Tribunas de futuro pobre creo que se llamaba Lo estoy haciendo todo en memoria Porque acá no lo tengo Y me olvidé la compu ahí atrás ¿Eh? Ok Pero bueno Hay canciones muy Operación densa Hay algunas canciones que están muy bien estructuradas Que a ver Vuelvo a repetir Si uno lo compara con Yendo de la cama al living Tiene un problema Bien Porque no va a ser mejor que Yendo de la cama al living Porque casi ningún disco es mejor que Yendo de la cama al living Bien Cabe señalar también lo siguiente Charly yendo de la cama al living lo editó dos veces Bien Dos veces según Amilcar Que era el ingeniero de sonido que ayudó a Charly en este disco ¿Por qué? Hubo una primera edición en la cual Yendo de la cama al living sonaba muy Ceru Giran Sonaba muy Peperina Y Charly no quería eso Charly lo que quería Era conseguir un sonido nuevo Que esté más atado a la modernidad de esa época Que era Más que nada Ser un sonido Oscuro Opaco Pero sin muchos ingredientes Bien Y entonces Hizo un camino inverso Charly Agarró el disco que había hecho Y le empezó a sacar matices Le empezó a sacar cosas Y de ahí empezó a trabajar En lo que se llama minimalismo musical Que se utiliza mucho cuando se habla De este disco Bien Este disco es muy minimalista Ya Peperina en un disco minimalista Pero en este digamos Como que Charly Metió mucha mano Para que suene lo más simple posible Bien Ya diciendo todo esto No quiero meterme mucho en la historia Lo único que voy a decir Es que Digamos que Yendo de la cama al living Fue muy importante para el rock argentino Y fue un momento clave Por dos motivos El primero Fue el recital de Ferro En el cual presentó este disco Que entró Charly con una limus No Con un Cailax Rosa creo Ehh Hizo un recital en Ferro Brillante En el cual al final del recital Cuando estaba Novo Bambardé En Buenos Aires Destruyó Lo que era Es su Su Me olvidé la palabra Lo que estaba atrás del escenario Que era una ciudad Ehh Y fue un recital buenísimo Musicalmente En Youtube está Es casi obligatorio Que si le gusta Charly García Lo vean Porque la calidad encima Es impresionante Tenía una banda increíble Con Willy Turri Y todo lo demás Y más invitados Como Mercedes Sosa Anito Pedro Aznar Ehh Pero también El segundo punto Por el cual Cerrando el punto anterior Perdón chicos Digamos que Ese momento Es el que le demuestra A Charly Que como solista Podía hacer una gran carrera Que ya No necesitaba de bandas Y no necesitaba De apoyo de nadie Para hacer un recital Y llenarlo Y ser El tipo más El que más gente Llevaba a los recitales Bien En ese tiempo Charly era Dios Bien A nivel concurrencia De gente Cerrando esto Y con segundo punto Lo que hay que decir También Es que en esa época En el año 1982 Ocurre la guerra De Malvinas Bien En dicha guerra Se tomaron decisiones Completamente estúpidas Desde ya empezar Una guerra Contra Inglaterra Es una decisión Estúpida Y un borracho De mierda Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Pero también Se decidió Que las radios No se pase Música En inglés Estaba prohibido Que pasen Otro tipo De música Que no sea En castellano Y ahí Fue cuando García Se hizo muy fuerte A nivel No solamente Lo que tiene que ver Con el rock No solamente Con la gente Que llevaba Sino Se hizo Extremadamente popular El mito García Nació en ese momento En el cual Todo el mundo Conocía a Charlie Por lo que sea Bien En Sui generis Siempre contaba Que caminaba por la calle Y nadie lo reconocía En la máquina Lo mismo En Cerulla Tuvo cierta popularidad Porque Había aparecido La prensa De rock Y sacaban fotos Y todo lo demás Pero el yendo De la cama al living Es cuando nace El mito García Y esto hay que tenerlo En cuenta Porque de acá en adelante El mito García Se empezaría A comer a Charlie Bien Hay que tener en cuenta Eso desde lo personal Y desde lo musical También Aunque nos quedan Como mínimo Como mínimo Dos discasos increíbles Por los cuales hablar Bien Ahora sí Hablemos de yendo De la cama al living Del disco El análisis Vamos a hacer Me golpeé el coche Me dolió Bueno Hablando del disco A ver Los primeros Tres discos De García Los primeros Tres discos Solistas de García Tranquilamente Podría ser Lo mejor que hizo En toda su carrera Incluyendo bandas Tranquilamente Podrían ser Los tres mejores Discos de rock Argentino Y tranquilamente Podrían ser Los tres Mejores discos Para cualquiera Que viene escuchando A García Toda su vida Y que estén Ahí metidos Dentro de su corazón Porque desde acá Hay una Hay una Hay una cantidad De canciones No discos solamente De canciones Perfectas Y brillantes De las cuales No hay ninguna Pega en ninguna Bien Es difícil Agarrar una canción Y decir Che Esta no está tan buena Y estoy hablando De las canciones Leyendo Estoy hablando De las canciones De click Y estoy hablando De las canciones De piano bar De los tres discos Porque te puede gustar Más una U otra Es verdad Pero todas Tienen algún arreglo Alguna composición Alguna melodía La letra Es muy profunda Y hay que tener en cuenta Que acá Charles Si De alguna forma Charlie Deja de usar El doble sentido En sus composiciones Y empieza a ser Un poquito más claro En lo que escribe Y desde ese lugar Empieza a dar Bastantes palos A lo que era La dictadura militar De ese entonces Que ya se estaba Terminando Hay que tener en cuenta Esto Porque También Charlie Se transforma En un músico Mucho más directo Bien Se abre otra etapa De García Con Yendo de la Gama Living No solamente La solista Sino La idea Del concepto musical Que Se simplificaba Y se modificaba Más Acorde A la moda Que venía De Inglaterra Y de Estados Unidos En ese tiempo Pero también Desde la simpleza Del mensaje Los dinosaurios Ya sabemos Quienes son Yendo de la Cama Living Ya sabemos De lo que habla Superhéroes Ya sabemos De lo que habla Demoliendo Hoteles Ya sabemos De lo que habla Yo que nací Con Videla O yo que crecí Con Videla Mejor dicho O sea Es muy claro El mensaje Bien Teniendo en cuenta Esto ¿Cuál es mi opinión? Porque estoy siendo Descriptivo No estoy dando Ningún tipo de opinión Y este canal Se maneja Por mis opiniones Es imposible Que yo no diga Que Yendo de la Cama El Living Es un top 3 Un top 5 De toda la discografía De Charlie No es mi disco Favorito Pero no es mi disco Favorito Porque las otras obras Son magnas Y esta por ahí Por esa simpleza Musical Que tiene A mi me termina Cansando un poquito El oído más rápido De lo que me cansa Clicks Modernos Y lo que me cansa Piano Bar Bien por hablar De los discos Solistas De Charlie Yo lo pondría La Grasa Bicicletas Instituciones Lo pondría Por arriba Pero eso es cuestión De gusto personal Yendo de la Cama El Living Es un disco Que tiene Muy buenas canciones Vuelvo a repetir Es un disco Que no tiene Nada flojo Se entienden A lo que me refiero Y que tiene Unos invitados De lujo Acá se da Por primera vez De manera Oficial En un disco De estudio La conjunción De los dos Proceres más grandes Que tiene El rock argentino Que es El Charlie Y el Flaco Bien Y en una canción Que tranquilamente Podría ser una joda Tiene todas las papeletas Para hacer una canción Simple Y es un temazo Así que chicos Yo sé que les gusta Que vayamos Canción por canción Y me estoy dando vuelta Que acá no están Las canciones Y lo voy a tener Que hacer de memoria Entonces Como mi memoria Es una mierda Voy a abrir el vinilo Bien Así vamos Así Todo natural Como estamos Bien Acá está Miren Que hidroso Que es Charlie Por Dios Igual ya hice Un insert Ya hice Un Uncomás Un unboxing De estos discos Saco el vinilo A ver si se me cae Bien Acá también es cuando Nace La imagen icónica Del bigote De Charlie Se le empieza Ya Antes se le llamaba Bicolor también Pero ahora se utiliza Mucho más fuerte Ese término Y el disco arranca Obviamente con Yendo De la cama Al living Una canción En la cual Charlie Toca todos los instrumentos Es un temazo Increíble Es un tema Que es Es perfecto Para abrir el disco Porque es el resumen Perfecto De lo que nos vamos A terminar Encontrando en el álbum Y es uno de los pocos temas Que se hicieron Originales Para el disco Bien Porque este Yendo de la cama Al living También lo que tiene Es que tiene Mucho tema Que Charlie Se estaba guardando Y que no sacaba En Cerujirán Bien Esta obra de arte Yendo de la cama Al living Es un tema De esa época Que habla Del encierro De que Más o menos Como que se puede hacer Salvo ver películas Pero desde otra perspectiva Desde una perspectiva Mucho más personal Que habla De lo que es Estar Depresivo Por una relación Amorosa Pero también habla Muchísimo De lo que pasaba Políticamente En el país Que si salías Te podía pasar Cualquier cosa Y aparte Y aparte Esto es un visionario Lo que la cuarentena Escuchar Yendo de la cama Al living Es Este tipo Está mil años Adelantado A su tiempo Bien Es increíble Después viene Superhéroes Que de alguna forma Es como La primer vuelta De sui generis A la música Porque acá Nos encontramos Sanito Y porque acá Nos encontramos A Charlie Haciendo juegos vocales Hermosos Me encanta La melodía De superhéroes Me parece Que es Brutal La letra También lo es Tiene Tiene un Que voy a decir De los arreglos De piano Que tiene esta canción Es increíble Después Viene No Bombardé En Buenos Aires Me parece Que el orden Está medio mal ¿No? A ver Esperen Ah si La tercera No Bombardé En Buenos Aires Entonces lo escuché Medio Medio Es parejo No Bombardé En Buenos Aires Es una canción Que Bueno Es La prosa Inmaculada De García Mostrando Que podía ser Titulares Mejores Que cualquier Periodista Que andaba Dando vuelta Por cualquier Medio de comunicación En esa época En Argentina Porque Transmite Perfectamente Lo que Le ocurría A la gente Cuando empezó La guerra De Malvinas Y no solamente Por lo obvio De no 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 Vengan Para que No Bombardé En acá Sino por toda La letra En general Nombrar A los Clash Nombrar A sandinista Nombrar A bandas Y cosas Inglesas Cuando Se había Prohibido El tema De las Canciones En inglés Te muestra Que Charlie Tenía un Sarcasmo Impresionante Y bueno Y es quien es Gracias a esta A este tipo De canciones Musicalmente Es una canción Me encanta Como está producida Me encanta Principalmente Por la batería La batería No sé si la toca Charlie La batería En este tema O está Willy Willy Turri Ahí Metido Pero Los 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 arreglos En el cual Los platillos Suenan como Bombas Que caen Es brutal Es increíble Maravilloso Y aparte Cerró Ferro De una manera Brillante En su época Después viene Vos también Estabas Verde Este tema Yo siempre pensé Que era el punto Bajo del disco Pero volviéndolo A escuchar Muchísimas veces Para Para hacer Este análisis No me parece Para nada Un tema Un tema Que se pueda Nombrar como Bajo Y Tal vez Tiene la mejor Melodía De todo el disco Bien Y la letra Brillante Que habla De la progresión Y todo lo demás Que Charlie Vivía Esa Esa Melancolía Tiene Algunos Algunas cositas De tango Que Charlie Siempre le metía A las canciones A mi me encanta Me encanta Más que nada Por ese ritmo Que arranca y se para Arranca y se para Es un tema Impresionante Después viene Yo no quiero Volverme tan loco En compañía Del gran León Gieco Que es un tema Que bueno Que Charlie Venía arrastrando Desde bicicleta Desde la etapa De Cerú Girán En la cual Tenía otro ritmo Era mucho más rápida Era mucho más parecida A música A New Wave En este caso Es una balada A mi me gusta Muchísimo Esta versión No se cual Me gusta más Porque la versión Del disco Yo no quiero Volverme tan loco Desde Cerú En vivo Es buenísima Es genial Pero me parece Que le pega Mejor al mensaje Esta versión Más lenta Y con León Cantando Que la del disco Que es mucho más Arenal Ímica Mucho más Puncoide Por decirlo De alguna forma Bien La letra Que vamos a decir De la letra Yo no quiero Volverme tan loco Es un himno A una ideología Pero no una ideología Como las de ahora Que son negras O blancas O extremistas Completamente Es una ideología De vida Es una ideología De tu postura Dentro de la vida Que nunca es Negra y blanca Que siempre está Llena de matices Y yo no quiero Volverme tan loco De alguna forma Toca todos los matices Que hay Habidos y por haber En esa ideología Personal Que uno tiene De vida ¿No? Brutal Increíble Yo no quiero Volverme tan loco Después viene Canción de 2x3 Esta canción Cuando yo era pibe Cuando yo era chico Mucho no me gusté Y me aburría Pero la letra Cuando vos creces Yo ya tengo 36 pirulas Lamentablemente Lamentablemente Pero Mientras más grande Te haces Mejor entendés La letra Y entendés Y comprendés De lo que habla Y te pega Increíblemente Profundo El mensaje Que quiere transmitir ¿No? Ya no quiero Vivir así Reviviendo Las agonías Del pasado Hoy Con los hermanos De mi niñez O sea Esas oraciones Te las podés Grabar En la piel Porque Tardo o temprano En algún momento La vas a terminar Viviendo Y yo las viví Ya hace Bastante Pero Verdaderamente Te sentís Muy identificado Con eso En algún Momento De tu vida ¿Qué es lo que logra Las grandes canciones? Musicalmente Tal vez Tal vez Es la que más Sufre De no tener Demasiados Arreglos Porque tal vez Mejor Arreglar Y mejor Construida Musicalmente Sería un poco Mejor Pero tenemos Al flaco Spinetta Tocando la guitarra En este tema ¿Sabían eso? Es un dato Que yo no conocía Y que leyendo Sobre el disco Descubrí Brillante A mí me encanta Canción de 2x3 Aparte La parte Musical Después sería Reinterpretada Por Charlie En otras Obras Y bueno Y eso es algo Muy común Que iba a ser Charlie Más adelante ¿Bien? Después viene Peluca Telefónica Esta dupla O mejor dicho Este trío Conformado por Dos Procedes Y Pedro Aznar Pedro Aznar Un gran músico Un deficiente compositor Pero un gran músico En el cual Tiene toda la Tiene toda la onda De ser una canción De relleno Que no va a ir Hacia ningún lado Porque si uno Se pone a pensar A ver Le hice lo que es la canción Es una canción En la cual se juntan Tres tipos En los cuales No tienen ni puta idea Que tocar Están haciendo La letra Sobre encima Se dice que Charlie Ya tenía La música Pero que cambió Bastante Mientras la grababan Y Se están divirtiendo Se están jodiendo Y para mi Peluca Telefónica Tranquilamente puede competir Por mejor tema De este disco Porque es Genial Se entiende Que la están haciendo Mientras la cantan Casi O que no se molestaron Mucho en hacer la letra Pero esa es la magia Porque te transmite Lo bien que la están pasando Y la mejor manera De juntar A los dos Procedes Más grandes En una canción Por primera vez Es hacerlo en una canción De joda Porque la gente Iba a esperar No, si se juntan Esto van a hacer La mejor canción De rock argentino No Te hacen Peluca Telefónica Que es una joda Bien Y es increíble A ver Les recomiendo mucho Que vean el video De Pedro Hernando Donde explica De donde viene Peluca Telefónica Bien De donde viene el nombre Telefónica Viene por el tema De que él En Estados Unidos Gastaba todo su dinero Llamando a Buenos Aires Por eso empieza El tema Como yo no le debo Nada en Tel Y ahí Salta Charlie Diciendo Me cuido De la nariz Y salta Diciendo Teléfono Que se dice Que teléfono Era Se lo cuento Ahora rápido Teléfono En un club de jazz Se utilizaba Para cuando alguien Se iba al pasto Tocando un instrumento Cuando era muy malo O cuando No pegaba Con moco Lo que estaba tocando Le decían Teléfono Y el tipo se iba Bien De ahí viene Peluca Telefónica Bien Y bueno Y después Perico Tienen perico Es lo primero Que supuestamente Le dijo Pastures O pasturiuso No sé como Se dice Che yo no estoy muy metido En ese estilo De música Se dice Que es lo primero Que le dijo Para ese músico Aznar Cuando lo conoció Oye Tienes perico Y el que no sepa Lo que es perico Bueno Me pica la lana Me cuido La nariz Bien Así que Peluca Telefónica Es buenísima Es muy buena Y se nota Que la están pasando Re bien Y después El disco Sierra Es un disco Cortito Este con Inconsciente Colectivo Una de las mejores Obras Compositivas A nivel Letra Que se ha Hecho En este país Un tema Que Charlie Venía arrastrando Desde bicicleta También Es un tema Que siempre Charlie sintió Que le faltaba Cuerpo Que le faltaba Algo más Y no se animaba A evitarla Pero para este disco Que justamente La idea era Decir que menos Era más Inconsciente Colectivo Le vino Como anillo Al dedo De la letra Que puedo decir Que no se haya dicho Una letra Brillante Que transmite Muy bien La opresión Que se vivía En ese momento Musicalmente Me parece Que tiene Los arreglos Perfectos Cierra Y termina El disco De manera Brillante Como lo es El disco Que es Una obra De arte Magnífica Y No se que más Puedo decir Que no se haya dicho Porque voy a caer En los lugares Comunes Que la letra Transmite Mucha magia Cosas increíbles Inconsciente Colectivo Para mi Es mucho más Que la letra Porque a nivel Producción A nivel Melodía A nivel Interpretativo De Charlie Es tal vez Es el último Momento En el cual Charlie Se luce Verdaderamente Como vocalista Porque de acá En adelante Ya su voz Empezaría a caer Un poquito En click Se mantendría Porque ojos De videotape Es un tema En el cual La voz De Charlie Hace maravillas Pero ya Se empieza A notar Cierta decadencia Dentro de su Registro vocal Así que bueno Yendo de la cama Lily Lo que es Es una obra De arte Es Magnífico Si es tu favorito De Charlie Yo lo comparto Pero Tranquilamente Lo respeto Muchísimo Mejor dicho No lo comparto Tanto A mi me gusta Más El que viene Pero bueno Es un top 5 De toda la carrera De García Tal vez Tranquilamente Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Arrancamos con la discografía De Charlie Abajo Instagram Síganme ahí Que estoy muy activo Últimamente Le estoy agarrando la mano A Instagram Antes no sabía Ni subir una foto Ni poner un estado Ni sabía nada Y ahora soy un crack Del Instagram Radio Zoom Sigan Radio Zoom Una vez por semana Y cada dos semanas Se actualice Y bueno Vamos a seguir Con la discografía De Charlie Me gusta Suscríbanse Como ustedes ya saben Comenten Lo que ustedes quieran Nos vemos en la próxima Adiós